Citando a Perogrullo, el proceso terminó y Claudia ganó. Es muy importante, porque lo que redunda no hace daño. Es muy importante insistir en ello, porque hay quien a estas alturas sigue regateándole el triunfo a la compañera Claudia Sheinbaum. Y eso no se debe permitir. No había más que dos caminos al participar y conocer el resultado. Tomar hacia una aventura irresponsable que pone en cuestionamiento el proceso y que tensa al movimiento. O honrar la palabra dada y firmada. Yo, como demócrata, como hombre de izquierda, como hombre consecuente, decidí que el camino único posible es honrar la palabra y por eso desde un principio reconocí el resultado. Y esto es muy importante, porque no es tiempo de mujeres. Porque mujeres, la señora Galvez, y eso no es lo que queremos para el país. Lo que queremos para el país es una mujer de izquierda, consecuente, comprometida de nuestro movimiento. Y esa mujer se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, yo, miren, quiero plantearlo aquí con franqueza, con bonomía. Yo veo en Claudia toda la disposición de unidad, toda la disposición de apertura. Y voy a poner un ejemplo. Estábamos allá abajo, sentados, Ricardo, Manuel Velasco y yo. Y Claudia nos vio y dijo, no, 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 vénganse para acá. Vénganse al presidium. Yo le reconozco y le agradezco el gesto. No es un gesto menor. No es un gesto menor, porque ante el triunfo, todo mundo te empieza a decir que eres el más guapo, el más carismático, el más simpático. No te equivocas. Y Claudia está con los pies en la tierra. Ella sabe bien que es un reto duro, que no vamos a un día de campo, que llamar a la unidad del movimiento es un llamado sincero donde debemos rebasar todo sectarismo. No es Morena y los partidos aliados. Miren, el verde fueron nuestros aliados. Nos apoyaron desde 2018 en la coalición legislativa. Hoy son nuestros compañeros. Se han rifado con nosotros en la transformación del país. El PT no es un partido aliado. Somos hermanitos, hermanitas, aunque Caín y Abel también eran hermanitos. No es fácil la relación. En política no es fácil nada. Decía Winston Churchill que hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Y nosotros hoy tenemos que superar eso, porque eso era del tiempo de la politiquería. Hoy necesitamos altura de miras. Hoy necesitamos consecuencia. Nuestro movimiento tiene que demostrarle al país, con su ejemplo, lo que estamos planteando para la patria. No, no está en riesgo la presidencia de la república. La vamos a ganar. No tengo la menor duda. Y efectivamente, Claudia Sein Bampardo la va a encabezar. No, eso no está en juego. Lo que está en juego es la independencia y la soberanía nacional. Lo que está en juego es el servicio al pueblo. Lo que está en juego es llevar justicia social hasta el último rincón de la patria. No me alargaré. Yo insistí en mis recorridos que tenemos que lograr que ninguna persona sufra hambre y que coma tres veces al día. Nuestro movimiento dice que primero los pobres, si no hemos llegado a los más pobres, a los que nada tienen, a los que están en situación de calle, necesitamos apoyarlos y darles la mano. Necesitamos darles de desayunar, de comer, de almorzar, a la niñez y a la juventud en las escuelas públicas del país. Necesitamos un poderosísimo programa de vivienda para la gente. Derechos sociales, y no me alargo más, permítanme que insista, es para un debate fuerte. Yo estoy convencido que deberíamos convocar a un poder constituyente, a una asamblea del pueblo, donde hagamos una profunda reforma a la constitución, o una nueva constitución, y echemos atrás todas las reformas neoliberales, hagamos otro poder judicial, porque ese reducto del conservadurismo podrido tiene que cambiarse, y dejemos los pilares de lo que es esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. A mí me preguntan que a dónde voy. Si de veras me lo preguntan en serio, y si convocan un poder constituyente, estaría encantado de presidirlo. Eso me gustaría mucho. Pero como sé que es un debate fuerte, y que habrá que ir construyendo a ver si nos convencemos en ese camino, yo lo único que termino diciendo aquí es que en lo que mi talento, mi trayectoria, mi compromiso con el pueblo y con el movimiento sirva, ahí está, a la disposición. El día que cenamos con el compañero presidente, y que al final ya no cenamos, dijo que le decían a los dirigentes, a las dirigentes, ten el periódico Regeneración y velo a repartir puerta por puerta, y había quien decía, yo doy para más, no me mandes a hacer esa tarea, si quieren que reparte el periódico puerta por puerta, eso haré. Si quieren que toque corazón por corazón, eso haré. Si quieren que vaya a la trinchera que quieran, ahí estaré. Y si quieren que vaya adelantito del rancho del compañero presidente, allá me voy. Pero que no haya duda, de que conmigo cuentan hasta el último segundo de mi existencia, en la lucha por la transformación de la patria, por la defensa de la soberanía nacional, y por el compromiso con nuestro pueblo, que es mucho pueblo, larga vida a la compañera Claudia Sheinbampardo, larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a nuestro movimiento Morena Pete Verde, y larga vida al insurrecto pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Esto sucedió este domingo cuando Gerardo Fernández Noroña alzó la voz en el marco del evento, donde Claudia Sheinbaum recibió la constancia que él acredita como coordinadora del movimiento, esto en el marco del Consejo Nacional de Morena. Y esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Quiero reconocer aquí también el trabajo de nuestro compañero Adán Augusto López, de nuestro compañero Ricardo Monreal, de nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña, y de nuestro compañero Manuel Velasco. Compañeros de lucha, todos ellos, mi mayor respeto, siempre llamando a la unidad y al compañerismo. Y tengo que decirlo también, la puerta está abierta de Morena. Inicio esta intervención, porque nuestro compañero presidente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está en Santiago de Chile hoy. Y quiero iniciar esta intervención recordando que el día de mañana se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con su convicción por la paz, la democracia y la justicia, y por lo que representa para México Salvador Allende, y los miles de chilenos y chilenas que llegaron refugiados a nuestro territorio, después de aquel cruento, autoritario y sangriento golpe de Estado. Se encuentra nuestro presidente, con Beatriz, de una parte de su gabinete, en este hermano país, como diría Pablo Milanés, pisando las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberada, seguramente, con la representación del pueblo de México, se detendrá a llorar por los ausentes, pero también a celebrar que nuestro México y muchos países de América Latina caminan con el rumbo de las causas justas de sus pueblos. Desde aquí, un saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al presidente Boric, y nuestra lucha incansable para que nunca más vuelvan gobiernos autoritarios y represores, no sólo en América Latina, sino en ningún lugar del mundo. En nuestro país, vivimos un momento extraordinario. Son casi cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y México ha cambiado profundamente para bien en lo económico, en lo político, en lo social, pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento sustentada en nuestra historia y en un profundo sentido de fraternidad, que el 27 de noviembre del 2022, en aquella marcha histórica, el presidente llamó humanismo mexicano. Y vale la pena mencionar estos logros una y otra vez, porque no los ha habido en ningún otro lugar del mundo en este periodo. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!